Venga bro, échame un tiro libre, porque según tú eres el mejor, pero te acabas de enfrentar al crack de cracks en la portería, venga Seguro, porque yo soy buenísimo en tiros libres y le pego bastante fuerte Sí, venga, échamelo, yo puedo con todo Va Prepárate bro, prepárate Ay no manches, si estás bien cayendo en los tiros libres No lo vi venir, lo desfiguré Cracks, si quieren cobrar tiros libres como yo, chequen este video ¿Qué tal cracks? ¿Cómo están? Esperándose que se encuentren súper bien Yo soy Capi y sean bienvenidos una vez más a un video épico de los titanes Y como habrán visto en el título del día de hoy, traemos tips fáciles, facilitos, papitas, efectivos Para que te avientes unos tiros libres bien perrones y anotes muchos goles Es una pequeña guía básica que debes de conocer sí o sí Así que mejor ve dejando tu poderosísimo like si es que quieres tener tiros libres Nivel Leo Messi, nivel David Beckham Déjalo aquí abajo en los comentarios tu tirador favorito Así que sin más por agregar, comencemos Preparación Esto es muy importante de identificar ya que tienes que elegir la que más te acomode Y por lo regular hay dos maneras de prepararse Que también son las más comunes Una es perfilarse demasiado hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho Dependiendo cuál sea tu pie dominante Para que te des una idea más o menos un estilo Ronaldinho Y la segunda es un poquito más tirado en diagonal Que es como más comúnmente lo hace cualquier futbolista Ni tan recto, ni tan de lado En lo particular también es un modo que a mí me acomoda bastante Así que lo recomendable es que pruebes al menos estos dos estilos Estas dos formas de prepararse antes de tirar un tiro libre Porque es importantísimo que elijas una que sí te acomode a la perfección Para que tu tiro salga lo mejor posible La carrera Esto de la carrera es algo que se va aprendiendo conforme a la práctica Ya que cada jugador se prepara, se encarrera de forma distinta Esto puedes hacerlo desde dos pasos o hasta cinco o más Pero no significa que una carrera sea mejor que la otra Pero eso sí, lo más común es que desde tres a cinco pasos aproximadamente Ya que a veces si no das tanta carrera Estás muy cerca del balón Pierdes un poco de impulso y fuerza Aunque también por el contrario Si das demasiada carrera, tienes demasiado impulso Puedes inclusive hasta cansarte y no realizar un tiro correctamente Pero ya que tenemos bien identificada nuestra carrera El correr hacia el balón también es otro tema Ya que puedes hacerlo caminando, trotando, corriendo o inclusive en puntas Es más, hasta puedes dar un salto antes de realizar tu tiro muy a tu estilo De igual manera, ninguna forma de correr hacia el balón es mejor que la otra Así que te recomiendo que te pongas a entrenar esos tiros libres Con diferentes tipos de carreras, diferentes tipos de preparación Diferentes tipos de distancias Para que te des cuenta con cuál tienes mayor potencia, mayor precisión Pero eso sí, importantísimo Recuerda que cuando llegues al esférico Debes de colocar de forma correcta tu pie de apoyo De eso sí, no hay otra opción Que debe de estar más que a un lado, a un costado del esférico Si haces esto de forma correcta, tu efectividad aumentará bastante Técnica de golpe Decidí dividirla en tres, las cuales son las siguientes Tiro con curva Para generar este efecto lo que vamos a intentar es golpear el esférico a un costado del mismo Para que cuando vaya en el aire vaya girando Y el efecto pueda cumplir su trayectoria de curva Obviamente esto con el fin de confundir al portero Para que este piense que el balón va a salir Recuerda que entre más al costado le pegues al balón Mayor efecto obtendrá Pero al hacer esto de forma exagerada Reduces muchísimo la potencia del balón Tiro elevado Este tiro es un poco parecido al anterior Pero lo que se tiene que hacer En lugar de generar un tiro al costado Para que este gire de forma lateral Vamos a intentar generar ese mismo efecto Pero golpeando el esférico como que de arriba hacia abajo Para que ahora el efecto, la trayectoria, el giro del balón Sea como de adelante hacia atrás Generando que cuando vaya en el aire este suba y baje repentinamente Hay que tener mucho cuidado con este tipo de disparo Porque si no le pegamos correctamente Puede que el balón nunca baje y se vaya por encima de la portería Tiro mezclado Tal cual como lo dice el título de este punto Vamos a mezclar los dos estilos anteriores Los vamos a combinar Para intentar darle al balón un efecto con curva y altura Y al mismo tiempo cierren tanto hacia abajo como que hacia adentro Al mismo tiempo y confundan brutalmente al portero Eso sí, es un tiro bastante difícil Por lo cual hay que practicarlo muchísimo Y gracias a este grado de complejidad La efectividad que tiene, pues ya te la imaginarás Es enorme Y antes de que se me olvide Para realizar todo este tipo de tiros La zona más recomendada del pie con la cual hay que golpear el balón Sería más o menos a la altura de nuestro dedo gordo La parte interna Ya que es la zona más cómoda Y que nos brinda mayor precisión Lo que toca hacer en este punto Al mismo tiempo es lo más fácil y lo más difícil Lo cual es ponerte a practicar Como te digo, suena bastante difícil Porque simplemente es ponerte a practicar Todos y cada uno de estos estilos Para que los domines a la perfección Pero para esto se necesita mucha dedicación y paciencia Ya que si fuera tan sencillo Cualquiera pudiera realizar tiros libres Que sean gol, obviamente Así que te sugiero que primero domines el tiro con curva Luego el tiro elevado Y una vez que hayas podido dominar y perfeccionar estos dos Puedas hacer la combinación de ambos Y así no te cueste tanto trabajo Recuerda que siempre es importantísimo dominar lo básico Para que tus habilidades vayan aumentando poco a poco También otro tip, otro consejo que te quiero dar Es que cuando practiques estos tiros Lo hagas desde tres zonas distintas Perfil derecho, perfil izquierdo y el centro Ya que en los partidos de fútbol En la vida real Uno no va a escoger en dónde quiere tirar su tiro libre Sino simplemente sucede en donde fue la falta Así que para estar preparado ante cualquier situación Entrena en estos tres perfiles distintos Y repito, notarás una enorme mejoría poco a poco Bueno cracks, hasta aquí el video del día de hoy Espero les haya gustado muchísimo No olviden apoyarlo bastante con muchos likes Y también me gustaría ver en la parte de acá abajo Sus comentarios sobre su cobrador de tiros libres favorito Y también sobre qué les pareció el video Qué próximos tips quieren ver aquí en Titanes Regates, jugadas, sombreritos Lo que ustedes quieran Algún retito de fútbol Déjenlo acá abajo También no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales Porque estamos subiendo videos todos los días Que no se deben de perder Por supuesto siempre de fútbol Y bueno cracks, yo soy Capi Y nos estamos viendo la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!